¡Hola! ¿Qué tal, amigos? Les saluda su amigo Mario Venegas. Bienvenidos a otro programa más para todos ustedes, queridos amigos. ¡Qué gusto poder estar transmitiendo y, pues, disfrutando este momento! Porque el día de hoy me acompaña el señor de señores, el señor Armando Portillo. ¿Cómo estás? Muy bien, bien feliz, Mayito, de nuestro programa número 525. Efectivamente, un programa más para poder complacer a nuestro público. Muchísimas gracias por seguirnos. Y fíjate que el día de hoy, mi querido Armando, tenemos a un chico talentoso. Mira, exitosísimo. Repitió el programa, Mayito. Lo tenemos en un programa y le fue tan bien que nos lo pidió la gente. Efectivamente. Y él es, mi querido Tona, el hombre de orquesta. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Todo de vuelta, sí, porque... ¡Ay, está bien! No te muevas mucho, Tona. Mi querido Tona, pues, muchísimas gracias por aceptar la invitación nuevamente. Y, pues, nos gustaría que le platicaras al público, ¿cómo es que surge el hombre de orquesta? Pues, este, tengo cinco años. El hombre de orquesta surge en el 2017. Cuando, este, bueno, yo salí a tocar a las calles, así, con mi guitarra. Mis armónicas y un pandero. Y, este, fueron unos tiempos difíciles porque era cuando... Un poquito antes del temblor. ¿Se acuerdan del temblor? Claro, claro, claro. Entonces, un poquito y a mí se me dificultaba más, así, generar, porque de esto vivo. Y, entonces, tengo un tío que toca, sí, y ya, como ya traía más o menos la idea, pues, lo fui perfeccionando, perfeccionando, sí. Y, justo cuando lo terminó de armar, este, ¿qué fue? Junio, Julio, así, en estas fechas. Fue un mes para, como para pulirlo ya musicalmente. Y, luego, fue bien el temblor del 2017. ¡Wow! Ahí fue ya donde empezaste a montar tus canciones. Ajá, digamos, a crear tu repertorio con este nuevo orquesta, vaya. Ajá, sí, sí, sí. Ya de ahí me seguí para la fecha. Pero, mi querida Tona, ¿no es complicado para ti, no sé, a lo mejor en un nuevo ritmo, una nueva melodía, un nuevo género, este, pues, tocarlo? Porque, digo, yo la guitarra y luego coordinar con la batería y todo lo instrumentado que traes ahí. Pues, es lo básico, así, con un ejemplo. Por ejemplo, alguien que toca ya la guitarra. Ajá. Yo nada más vi cómo me daban las caderas y los pies y abrías. O en Elvis Presley. Así es. Es increíble. Ajá. O sea, alguien que ya toca la guitarra puede estar tocando así. Ajá. Puede llevar solo el tiempo con los pies, así. Pero también dale la intensidad. Tú lo dices muy sencillo, cabrón, pero a ver, agárrate una oreja y... Pero, por ejemplo, ahí les va otra que sí está, esa sí me costó, sí me costó trabajo. Ajá. Esta va así. Es hacer esto y aparte es cantar, porque ya está haciendo una figura en la guitarra. Ahí ya me trabé, ¿ya viste? Ya, ¿verdad? Ya, ¿verdad? Luego el otro es hacer el solo. No hay nada más A eso es lo difícil Los redobles ¡Felicidades! Oye Mayito, aprendiste a hacer ese redoble Aprendí a hacer el redoble, sí señor Y el solito, qué bonito Oye, ¿cuántas canciones tienes en tu repertorio? Bien, bien, bien Así bien, que me sé de pe a pa Como 100 ¿Y estás Influenciado por el género rock? Pues sí, desde niño siempre me gustó El rock and roll, así Y mi mamá como siempre lo escuchaba Y mi papá también Estamos hablando de cuántos géneros musicales Estás tocando Yo lo escuché cantando Bolero, balada, rock Sí me gusta Bueno, más el rock Rock en español también Este ¿Qué será? Las baladas de José José Boleros Cumbia Así, así O sea que si te invitamos a una fiesta Armamos con el hombre orquesta Todo nuestra pachanga Qué padre Cumbia no, cumbia no Más o menos O sea, no O sea, sí me sale Pero no me sé canciones Ok Otro por ejemplo, rápido Sí, adelante Gracias Soy tan enamorado De la negra Tomasa Cuando se va de casa Triste me pongo Soy tan enamorado De mi negra preciosa Cuando se va de casa Cuando se va de casa Triste me pongo Ay, ay, ay Esa negra linda Que me tiene loco Que me come Poquito a poco Esa negra linda Que me tiene loco Que me come Poquito a poco Ay, hermano Queridos amigos Pues de verdad Mira, tienes un exitazo Ahí con los muchachos Sí, gracias De verdad que es padre Padre Este, tener Ahí a mi querido Tona El hombre orquesta Oye, ¿dónde te podemos contratar? ¿Vas a todos los eventos? Platícanos Sí, pues este Donde me llamen yo voy He ido hasta Lo más lejos Durango Oh, wow Oye, Tona Y hay videos tuyos Tienes videos hechos O sea Entiendo la parte Del artista como tal Pero no sé si tú Hayas alguna vez pensado Hacer un video Musicalmente Ahí con Este, pues he estado En comerciales así Que me graban Ajá Con esto Y los videos que me toman La gente y así Y algunos de los que yo Me ayudan a grabar así Sí, sí, sí Pero Pero no, no tengo así La evolución como artista No, porque no lo he visto Eso yo no lo he visto En ninguna red social Un hombre orquesta Mayito Que haga algo así Específicamente Por una canción Porque ahorita Entiendo que estás Interpretando Sí Pero no tienes tú Como artista La cosquillita De componer De crear Pues la cosquilla La traigo Pero Pero no sé No sé Sí, lo mismo es más O sea, yo sí puedo Componer una Algo musical Sí, pero la letra No se me da Ok, ok, ok No, no es lo mío En ese lugar Es que mi hermano También canta Y este Y luego me da Una letra Ay, mira esta Entonces con esa letra Podemos hacer Y ya yo le meto algo Y ya le sirve a él Pues Entonces si estás De alguna manera Ya con ese proceso creativo Ajá Sí, pero de De composición no Ok, bueno Pues lo esperamos Pues lo esperamos Y pues por favor Nuevamente dinos tus redes sociales Algún número telefónico Tona El Hombre Orquesta El Hombre Orquesta De Coyoacán En La Condesa Me pueden también encontrar En el Parque México Y este Número les puedo dejar El 5531 036386 Llame ya Llame ya Al Hombre Orquesta Te digo que es ya Comediante también Mayito De verdad Efectivamente Señor Armando Pues ya nos estamos siguiendo Muchísimas gracias Se fue bien rápido Este programa Se fue bien rápido Así es Pues queridos amigos Yo me despido Mi nombre es Mario En redes sociales Mayito Show Y pues por qué no te desvides Con una Una técnica Algo corto Lo vamos a tener Cumpleañeros Perfecto Como dice Rollin', 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 rollin' on the river Rollin', 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 rollin' on the river Gracias, gracias. Hasta la próxima.